Pues Specular Peculiar es una ceremonia a realidades invisibles, a una distorsión del tiempo en las múltiples dimensiones del cuerpo y a un poco jugar con lo que no se ve. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver a cuatro seres que juegan entre lo humano y lo sobrenatural, que confluyen en este espacio con unas relaciones cósmicas multidimensionales que van conjunto a un espacio sonoro muy abstracto. ¿Qué trabajo previo lleva un espectáculo como este? Pues esta pieza hemos estado creándola durante dos años a lo largo de varias residencias artísticas y es básicamente trabajo de mucha investigación coreográfica, de mucha investigación del cuerpo y del espacio sonoro sobre todo. ¿Cuánta gente participa en el espectáculo? Pues en el espectáculo son cuatro bailarines y luego hemos tenido un diseñador de vestuario, yo he editado la música y luego también para versión de sala tenemos un diseñador de iluminación.